Bienvenidos a Darylis TV Gracias por estarme acompañando en este video Y el día de hoy ya nos vamos a casa chicos Hay que entregar el cuarto de hotel a las 11 de la mañana Así que ahorita son las 8 o 40 más o menos Les voy a contar lo que está pasando Se supone que hoy por ser el último día que íbamos a estar en el hotel Íbamos a madrugar con las niñas Y las iba a llevar a la playa para que disfrutan un rato la playa Antes de irnos a las 11 Pero resulta que desde hace dos días les estoy diciendo a las niñas Que el día de hoy iba a estar lloviendo Y pues nada chicos, así como se los dije En la mañana me desperté a las 7 de la mañana Porque se escuchaban fuertes vientos Y había una tormenta fuertísima Y yo checando en el teléfono Resulta que es una tormenta que se llama Elsa Que pasó por Florida Que venía como huracán Pero creo que tocando tierra se debilitó Entonces pasó por Florida Y creo que está pasando por aquí apenas Pero como a las 11 ya estará pasando para arriba del mapa Entonces está feísimo allá afuera A las 7.50 me volvió a despertar el teléfono Con una alerta de tornado Que había un tornado Entonces que tomaran precauciones Que no salieran Entonces yo me asusté Pero todos los demás seguían dormidos Y Sherlyn se despertó Joaquín se despertó en un rato para venir al baño Sherlyn se despertó Se la voló los dientes, la cara Y se volvió a quedar dormida Así que pues sí les digo chicos No se pudo que las niñas fueran un ratito a la playa Ya en el último día Pero pues ni modo ya disfrutamos bastante Los días anteriores De verdad que sí la pasamos súper padre En este lugar Les digo a veces en cámara No es tanto lo que se graba Como lo que se vive en persona Pero pues ya chicos Hay que volver a casa Venga les voy a mostrar Ahorita hay mucho que hacer Antes de salir Wow, comenzó a llover de nuevo Hace ratito no estaba lloviendo Que pude abrir la puerta Para sentir lo fuerte del viento De la tormenta Pero miren Se está mojando todo O sea vine directo de ahí a el agua Se los dije anoche a las niñas Les dije No creo que vayamos a poder salir mañana a la playa Temprano Y dice Sherlyn Tal vez si sí Si deja de llover vamos O si no está lloviendo mucho vamos Pero imagínense Es la tormenta tropical Elsa Que era un huracán Y ahorita Dice que se debilitó Pero está el viento bien fuerte Entonces la lluvia azota muy fuerte Aquí en el vidrio Hace rato pude abrir la puerta Y el viento era fuertísimo Pero ya ahorita ya no se puede Porque está pegando la lluvia directo al vidrio chicos Está fuerte ¿verdad? ¿Quieres ir conmigo? Ya voy a ir allá a la lavandería Ya se va a ir a cambiar O no es que va a hacer Voy a ir allá a lavar ropa Tengo una bolsa grande de ropa Muy bien ¿Cómo se escucha chicos? La tormenta Está fuerte la tormenta ¿verdad? Estamos esperando el elevador Para lavar la ropa Ya nos vamos Para allá Para el cuarto Podimos Abrir la puerta De aquí de las lavadoras ¿Saben qué tenían? Como está el viento Tan fuerte por la tormenta No se abren Porque como todo está abierto En estas áreas El viento está Empujando la puerta Tan fuerte Que no se podía abrir Pero la abrimos Vinimos Y nos dimos cuenta De que necesitamos coras Dejamos la ropa aquí lista Para poner lavar Y fuimos arriba al lobby Tienen cafetería El restaurante Y también Pues ellos en la recepción Los del lobby Tampoco tienen moneda Les pregunté ahí En el restaurante Y nadie tiene coras Dicen que ellos No usan coras aquí Se me hace extraño Porque uno paga Creo que la gente Paga con efectivo Pero pues ¿Quién les va a andar Dando coras? ¿Verdad? Entonces nos vamos A ir hasta la casa Cinco horas de aquí Con la ropa bien mojada Va a llegar oliendo muy feo Dice que tendría que ir A una gasolinería O algún lugar Para agarrar cambio Pero está tan feo El clima chicos Otro problema fue Que cuando quisimos Subir a los elevadores No podíamos subir No nos movíamos Porque Este No se cerraba la puerta Se abría y se cerraba sola Y entonces pasó Un trabajador de aquí Del hotel Y le pregunté Que qué pasaba Y dijo que Cuando se pone así el clima Que los elevadores No funcionan Que las puertas No se quieren cerrar Con el viento Y yo Oh my god Así que Se pone todo loco Con la lluvia ¿Verdad? Así que vámonos Al cuarto ¿Quién me quiere? ¿Nadie me quiere a mí ¿O qué? Miren, miren Cómo se abrazan Esos dos ¿No me quieren? Dicen que no ¿Ustedes me quieren ahí? ¿Sí? ¿Me acuesto con ustedes Un ratito? Ya regresamos chicos Aquí al cuarto Nada más voy a dejar Las pastas Para que se acelara Los dientes Yo ya me lo lavé Todas están muy listas Voy a lavar los dientes A Barely Y esto Vamos a llevarlo aquí En mi cadenita Dos cadenitas Ok Dorely Vamos a lavar los dientes Vale Porque vamos a ir a comer a Luz ¿Estás lista para irte De la playa? ¿Para la casa? Ajá ¿Ya quieres que vayamos A ver a Luzo? Ajá Y Luzo Y Luzo Ajá Y las gallinas Ajá ¿Y el huerto? Sí Dejó de llover ¿verdad? Es el viento Es el viento Está bien rico Anda la gente caminando No, sí está un poquito La lluvia Como que las nubecitas Todas greñudas Que vamos a andar al rato Yo más que nada Mi tipo de cabello El de ellas es bien lacio Como su papá Pero yo no Guau Qué rico viento Se cayeron árboles ¿Se cayeron árboles? Ya ¡Me he hecho con pármala! Guau Y que ahora le vinimos a dar A una tormenta Chicos sin querer Pero bueno Lo bueno fue que ya fue Al final de nuestras vacaciones En nuestra estadía En este hotel ¿Cuál fue tu parte favorita Del viaje? ¿Playa o piscina? La playa Porque la piscina Es que era un poquito fun Pero era harto Prenderla Oh, ¿ves lo que dice? Dice que la piscina Solo era un poquito fun Divertida A mí me gustó mucho La playa Porque las olas Cuando brincaba Era bien divertido A Sherin le gustó más la piscina Mira Ahora sí está Come y come de mi plato Siempre le sirvo Y nunca se lo come Y ahora que no le serví Por eso me serví bastante Miren Son pancakes Huevo Tocino Papas cocinadas Estilo para desayuno Biscuit con gravy Avena molida ¿Te gustó eso? Ajá Yo no sabía que te gustó El gravy Tienen que poner Las cochadas Para que me pude Y pude En la copa Aquí Ok Le traje a Dareli Esa dona Y está bien rica ¿Qué tal? ¿Rico Lía? ¿Sí? El menú Fue el mismo Que el de ayer Lo único que cambió Fue que ayer Tenían French toast Pan francés Y ahora tenían Este Pancakes Vamos a ponerle Esta fresa Aquí arriba Esa jelly Es mermelada de fresa Miren Se les rompió Y la pared Con la tormenta Vénganse Nos va a agarrar La lluvia niñas Ustedes por querer Venir aquí a caminar Vamos a venir corriendo Ay Dareli Todas tenemos que Agarrar nuestras chanclas Así Para que caminemos En la arena Vamos a caminar Un ratito Para despedirnos Del mar ¿Verdad mamá? Déjenlos todos allí Van a decir a alguien Zapatos gratis Suscríbete Resolví Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hay muchas tiendas para andar aquí en el área a 5 minutos del hotel. Y están las atracciones turísticas que hay muchas donde entras como al lugar que fuimos en el cumpleaños del día. Y sí chicos, hay cositas para hacer, pero pues sí, la gente viene al mar y no se espera que no se les toquen tormentas, ¿verdad? Como que se forma un pequeño caos con las tormentas porque los elevadores dejan de funcionar. Se mete el agua por las puertas cuando las abre uno, por ejemplo, para salir al área de la piscina. Así que pues sí chicos, pasamos con muy buen tiempo y pues es hora de ir a casa. Son 4 horas 30 minutos de camino. Más las paradas, echar gas y a comer al rato, van a ser 5 minutos. Oigan, les digo una cosa, si hay una persona que respeta las señales de tránsito y es muy, no sé si la palabra es solidario, es Joaquín. Le da el pase a toda la gente, las luces rojas nunca se las pasan, nunca va más arriba del límite, al contrario, siempre va como 5 abajo del límite. Este, o a veces sí va al límite, pero casi nunca va al límite, siempre va abajo. Y siempre bien tranquilo y concentrado en la carretera. Si hay una persona que le deberían de dar un premio por buen conductor es a Joaquín, porque yo, olvídense de mí. Pero Joaquín sí, él es muy solidario. Y es muy bonito, es muy bonito ser solidarios, porque cuando va toda la gente toda acelerada y quiere a alguien que lo dejes pasar, pero nadie se digna a detenerse un poco y pensar, oye, si yo fuera la persona que quiere el pase, estuviera deseando que alguien me lo diera, ¿verdad? Entonces, cuando te detienes un poco y le dejas a alguien que pase y te dicen las gracias, así aunque sea con la mano, no se siente tan bonito haber hecho un acto de esos, entonces sí hay que llevárnosla tranquila a la hora de manejar. Estamos en nuestra ciudad, bueno, no en nuestra ciudad, estábamos a 45 minutos de casa, estamos aquí en la tienda hispana, donde vengo por tortillas. Fue un viaje, siento que no tardamos tanto, fue como muy directo, ¿no? Pero nos mandó el GPS, siento que por callecitas pequeñas, pero dice Joaquín que por esas mismas calles venimos de aquí para allá. Así que ya casi estamos por llegar a casa, vamos a pasear aquí por tortillas y a ver qué llevo para hacer de comer, que no hemos comido y ya van a ser las 4, así que, ay sí, fue un viaje bonito y ya lo estoy extrañando, ya me imagino la playa, ya le extraño, la vista es del balcón, ¿verdad, Serlín? Ay, sí, ya se extraña, pero bueno, de regreso a casa se me sienta, así que vamos por las tortillas. Miren, estoy viendo que aquí tienen las mollejitas, quiero llevarme una de mollejas, ya llevo una de piernas, no sé qué tanta carne tengo en casa, es que esta semana no fui a la despensa, porque como nos íbamos a ir a la playa, pero veo que tienen corazón, pero no tienen el hígado, el hígado de pollo, nos encanta, que le harán al hígado, porque aquí tienen de todo, he visto que tienen las patitas, las mollejas, el corazón y esto lo que viene siendo el buche, o no sé cómo le llaman, el cuello de la gallina, pero no veo los hígados, ¿qué les hagan? Vamos a ver qué agarramos por este lado, no sé qué se me antoja, como un caldito de res, ¿qué parte del cerdo será este? Bistec de cerdo con hueso, se ve rico, se lo voy a llevar para Joaquín, y tortillas, aquí están, vamos a llevarnos un buen de paquetes. Miren cuántos pajaritos aquí en la casa, llegamos y nos reciben contentos, vean, no hemos visto nunca así tanto pajarito que se pusiera a dar vueltas aquí, ¿verdad Lía? No corazón, aquí están, ¿qué quiere que me siente con ellos los pájaros? Ve, mami va a ser de comer, va a ser taquitos de carne, vente, todos tenemos hambre, no comimos. Desayunamos en el restaurante del hotel, luego nos vinimos, sí corazón, vente, salimos como a las once y media del hotel, y al parecer todos aguantamos sin comer, sin mucha hambre, porque pues nadie dijo que quería comer. Yo normalmente siempre traigo mucha hambre, pero esta vez sí me la pasé con un cafecito que compré en una gasolinería y un panecito, pero Joaquín apenas me viene a decir ahorita que sí tenía mucha hambre, pero como nadie comentó nada, nos vinimos directo y por eso no nos atrasamos, y pues ahorita ya voy a bajar lo que traje de la tienda mexicana para hacer unos taquitos de al pastor, ya me voy a empezar a poner a cocinarlo, y ya después bajamos todas las cosas, que está la cajuela que no le cabe ni una aguja ahí, de llena de cosas que está. Y miren que se me quemó un poquito la carne porque como que no se quería cocinar, entonces una la tuve que dorar de más para que se cociera y la otra se estaba quemando, es que no sé por qué en esta ocasión no se quería cocinar toda pareja, así que bueno, vamos a comer. Come Darylita y Quito, todos tienen hambre, vénganse niñas, pónganle pausa. Tenías hambre corazón, ya hace un segundo taco y mírala, ay bien que se lo come y ya no se le cae tanto. Uy, dejaste un poquito de tortilla, pero ya ni la carne se le cae, ya aprendió a comer mi niña, ¿verdad? Y Lía ya te ven comiendo por ahí. Y Chico ya tengo papas. Oh, es de los que le regalamos a Lía en su cumpleaños. Un poquito más para que pique bien a gusto. Listo, ya le puse limón, cebolla, patate, cilantro y provechito chicos, que el hambre está dura. Mi papi bien ocupado chicos, bien trabajador, le duelen tanto las piernas de tanto manejar y como quiera. Nada más se recostó en la maca como 30 minutos, comió lo que hice de comer y se puso a cortar el pasto porque ya ocupaba. Es que miren, tenemos bastante terreno. Todo esto es la parte de abajo. Y ya ocupada, cortada, ya veo tomates rojos, ahorita voy a checarlos a ver qué tal. Ya tienen hambre, miren cómo regalaron todo el maíz. Dice Joaquín que las gallinas nunca han sido educadas para comer. ¿Se acuerdan que les he dicho que son unas chicas educadas? Porque siempre que las sacamos a pasear regresan a su jacal o corral, como se diga. Pues para comer no son nada educadas estas chicas. Dice Joaquín que son muy cochinas porque siempre que les echa comida hacen un tiradero tremendo. Miren cómo tiraron todo el maíz. Ya tienen hambre. Sí les dejamos comida y también vinieron. Su hermano dejó aquí echarles comida, pero ya tienen hambre otra vez. Quieren algo diferente. Como siempre les estoy echando sobras, eso esperan que les eche algo de adentro de la casa. Había tres huevitos. Vamos a ver qué nos va a dar este huerto en esta ocasión. Ya veo muchos tomates rojos. Hay muchos. Wow, nada más nos vimos y hay muchos rojos. Deja, traigo la jarra para echarlos. La jarra que está ya ante el gallinero. Espérame. Miren chicos, yo decía que por qué el huerto no daba chiles poblanos y yo había sembrado. Pero apenas empiezan a nacer. Miren, ahorita que nos fuimos. Estos son, están hermosos. Tienen muchos. Es una, dos. Miren, está creciendo tirada en el piso la mata. ¿Arrancamos? Sí, vamos a arrancar. Muchos, mira. Les voy a mostrar por este lado. Los pepinos hay bastantes chicos y yo creo que se están pasando ya. Se están poniendo... No, esos no sé si estén listos. Ahorita le voy a preguntar a Joaquín. Pero por este lado sí hay otro pepino. Oh my God, tomates inmensos. Hay mucho chile. Y aquí tengo que ver nada más los grandotes. Esos los vamos a dejar un poquito más. Esos no. Aquí sí hay grandotes, miren. Mira, Daryli, trae el bote. Miren, estos chilotes están como los de la tienda, bien bonitos. ¡Wow! Mira. Mira. Qué grandotes, miren. Tomates, ya están bien bonitos. Mira, Daryli. Sí, pero mira, deja tus juguetes aquí a un ladito. Miren chicos, oh, grata sorpresa. Llegar de viaje y encontrarme con tremenda bendición. Con tremendas cosechas. Traigo de todo. Traigo de este chile, ¿cómo se llama? Bell pepper, le llaman creo. Espérenme, es que aquí hay más chiles de estos. Es que hay mucho chile para cosechar. Pero se pierden entre los arbustos, entre los arbustos, entre los arbolitos. Traigo pepinos, traigo ya chiles jalapeños que ya crecieron bien grandotes. Y como pudieron ver, todavía está dando calabacitas la mata de calabaza, pero se están secando ya. Ahora traigo este chile que se llama chile caín en inglés. No sé en sus países cómo lo conocerán, pero es un chile muy picoso. Y miren, todo ese chile coseché. Wow, chile jalapeño todavía lo voy a dejar que crezca un poquito más grande. Pero vean esta hermosura de tomates. Crecieron inmensos. Son dos tipos de tomates, miren. Tendrían que ser más o menos así, pero hay unos que crecieron exageradamente grandes. Ahí viene. Y el tomate roma. Miren, el tomate roma también coseché. ¿Saben qué voy a tener que hacer? Voy a tener que hacer esta reserva de tomate. Como yo para los arroz o caldos de albúndigas en tomate. Depende. Para muchas comidas ocupo estar moliendo los tomates. Y a veces estoy a la carrera cocinando. Y me gusta hacer cada año esto de sembrar mis propios vegetales para tener reserva para el tiempo de frío. Me duran bastantes. Esto que tengo por acá es todo el tomate que está echado a perder, que se lo voy a dar a las gallinas. Y pues sí, ¿cómo ven? Miren qué hermosura de tomates. Muy bien, muy bien. Dale más. Mira, es que pisé un chip de los que Darily andaba comiendo. Entonces le digo que es su responsabilidad no dejar las cosas tiradas para que no se ensucie la casa. Y ella solita dice que lo iba a limpiar. ¿Verdad, mamá? Ajá. Yo pensé que lo iba a levantar con la mano, pero se fue y agarró el recogedor y la escoba. Vean. Qué niña tan educada. Ya son las 10 de la noche. Ay, sí. Y yo todavía ando aquí limpiando. Es que me he tomado mi descanso. He andado en el celular, platicando en el chisme. Y luego me puse a limpiar el carro. Joaquín también se puso a limpiar todo el patio y pues a cortar el pasto. Y qué más. Dejé en la cocina limpia. Cuando comimos, como a las 6 de la tarde, luego me salí afuera a cortar lo de los vegetales. Ahí tardé bastante. Le dediqué bastante tiempo a eso. Y luego me puse a limpiar el carro. Y ya ahorita que saqué todo lo del carro, si vieran el reguero que está en la cocina. Ya estaba limpiecita. Ahora está un caos. Bueno, estoy poniendo a lavar la ropa. Apenas lo voy a poner a lavar la ropa que traje de allá de la playa. Toda mojada, pero para la otra ya sé. Nos gustó el lugar y esperamos ir otra vez ahí a ese hotel. A esa playa. Pero les digo que para la otra ya sé. Ya iré más preparada. Ya sé que allí no hay monedas por ningún lado. Tienen una tienda en la parte de abajo del lobby donde está la cafetería y el restaurante. Tienen una tienda con accesorios para playa y de todo tipo de cositas. Es como pastillas porque te sientes mal y todo eso. Y ni en el restaurante, ni en el lugar, ni en la tiendita esa tenían monedas para usar las lavadoras. Y también ahí fue el primer lugar que se me ocurrió buscar un encendedor para prender las velitas del cumpleaños del día. Pero tampoco tenían encendedores. Así que, pues qué mala suerte. Fíjense, me quedé como con eso. Dije yo, ay no puede ser que no le puede prender sus velitas a mi analía. Pero es que esa ciudad, como son ciudades turísticas. Un lugar que te puede quedar como a cinco minutos, te queda como hasta veinte minutos dependiendo del tráfico. Entonces es lo malo de las ciudades grandes o lugares turísticos. Pero bueno, les digo, apenas puse la ropa a lavar porque también acabo de bañar a Dareli. Ya ando bien limpiecita, que andaba allá afuera jugando en la tierra. Andas bien limpiecita y en pijama. Yo también me tengo que bañar nada más que, miren, así se ve la cocina por este lado. Miren a la mesa. La maleta por ahí está, por ahí atrás. Y pues tengo que ponerme a recoger aquí. Así que vamos a poner a Lía que me ayude. Lía, guárdame los trastes. Si no, no avanzo, chicas. Y les digo que quiero moler los tomates estos para congelarlos. Pero ya será otro día porque ahorita nada más quiero que todo quede ordenado. Miren, todos estos pepinos agarré de allá. Son muchos y lo malo que ya se estaban pasando. A ver qué hago con los pepinos para poderlos aprovechar y no se echen a perder porque crecieron muy rápido de cuando los pudimos. Vean, se pusieron amarillitos. Uy, se me tiraron muchos mosquitos con la puerta cuando Joaquín entró. Ay, no, chicos, andamos bien muertos. Joaquín se puso a cortar la llave, se puso a limpiar el pasto y después se fue allá a la oficina o al taller a hacer unos pedidos de unos vasos que le encargaron mientras estuvimos de vacaciones. Actualizándose con eso del negocio. ¿Qué pasó? Oh, my God. Chely me lavó las brochas de mi maquillaje. Wow, limpiecitas y sequecitas. Estas son de las que más uso. Sí, pues, apúrense. Apúrense de grabar porque yo quiero bailar. Me dice que me apure de grabar porque ellas quieren bailar porque tenían la música y como es copyright no podemos poner música. Les dije, bájenle a la música que voy a grabar, niñas. Siempre les estoy diciendo eso y ellas ya saben. Así cuando andamos en un lugar público o en casa de alguien más. Voy, corazón. O andamos en casa de alguien más. Les digo, ay, es que la música esa no puedo ponerle en mi video porque pues es copyright. No me pertenece los derechos de la música. Entonces, este, las niñas ya saben y pues le bajaron a la tele porque me voy a poner a hablar y ahora a Dareli. ¿Cómo vas a bailar? Ven, enséñale a los chicos cómo quieres bailar. A ella siempre le gusta dar vueltas y para ellas es bailar. ¿Me los llevas, please, al cuarto? Ya voy a cortar la plática porque las niñas quieren música. Pues bueno chicos, aquí quedaron bien lavaditos mis vegetales. Vean qué hermosura. Bien limpiecitos. Mañana estos son los que voy a moler para hacer conserva de tomate. Y pues miren qué limpios, qué bonitos, bien grandotes. Estos me imagino cómo han de picar de rico. Voy a hacer aguas de pepino porque ya se están pasando. Y mañana les digo, los guardo porque ahorita ya quiero irme a descansar. Pero qué greñas, miren. Ya salió la remojada del baño. Este, yo creo que ya es medianoche chicos. Sí, fíjense que terminé con la cocina. La sala no la hice al final. Me vine a bañar y apenas salí a bañarme porque me estaba quedando dormida. Según me acosté tendito en la cama para descansar un poco. Y nada, que me estaba quedando dormida. Así que mejor me fui a bañar. Y ahorita debe ser medianoche. Y lo que no desempaqué fue la maleta chicos. Chicas, esto de desempacar maletas es tan cansado. Yo siento. ¿Te gustaron? Sí, pues yo otra vez. Ok. Pronto vamos a ir, ¿ok? Fíjense que yo siento que a nosotros nos pasa aquí en casa una cosa. Que nos encantan las vacaciones, las disfrutamos, pero llegamos a casa bien cansados. Como que también cansan de andar de aquí para allá caminando. Y lo andándose temprano para aprovechar todo el día. Cuéntenme ustedes si les pasa lo que a mí. Que les gustan las vacaciones, pero llegan cansados de las vacaciones. Se supone que son para relajarse. Pero dijera Joaquín, nada mejor como estar en casa para relajarse y tomarse un buen baño y ya descansar. Así que, díganme otra cosa. ¿Qué es lo que más les da trabajo hacer? ¿Empacar las maletas o desempacar? En lo personal siento que desempacar es un gran trabajar. Porque tiene uno que sacar todas las mochilas, lavar la ropa sucia. Guardar el maquillaje, las pastas de dientes, todo organizarlo. En cambio, cuando empacas todo está organizado. Entonces nada más lo vas agarrando y lo vas echando en las maletas. Yo no tardo mucho empacando maletas. Entonces, díganme ustedes que se les hace más trabajo. ¿Empacar o desempacar? A mí sí me hace más trabajo desempacar porque, ¡ay no! Se me juntó bastante ropa sucia. Bueno chicos, ahora sí me voy a despierir de ustedes porque hay que descansar. Cuídense mucho. Dios les bendiga. Dejen sus likes si les gustó este video y las vacaciones. Las mini vacaciones porque fueron poquitos días. Pero les digo, lo disfrutamos. Así que nos vemos en un próximo video, ¿ok? Diles bye. Diles bye. ¿Tienes sueño? Ya no quieres ir bye, miren ya. Mucho sueño ya. Diles bye. ¡Gracias!